En cierta manera, el municipio, la gestión de Alessandro. En ese momento nosotros veníamos hablando con ustedes, fuera de micrófono, con una problemática que teníamos que era los salarios de las diferentes especialidades médicas. Entre eso entrábamos como vedette de todo esto en realidad, lo que son la gente que se especializa en anestesia. Por suerte hoy podemos decir que ese tema lo hemos solucionado, hemos llegado a un acuerdo, un acuerdo que nos provocaba cierto dolor de cabeza porque nos tenía muy intranquilo, muy inquieto. Así que hemos logrado que la gestión de esta municipal se ponga a acuerdo con la gente de la asociación y llegar de alguna manera a un arreglo, un acuerdo salarial, que ustedes saben muy bien que la gente, los anestesistas están agremiados o están trabajando en una asociación que de alguna manera los lleva a una modalidad de trabajo que bueno, que es la que tenemos que aceptar si queremos progresar en lo que es la cirugía. También llegamos a un buen puerto con el tema de las especialidades que tenemos de pasiva, que eso también a nosotros nos tenía preocupado. Y tenemos algunas cosas en el tintero que nos llevan a, bueno, arreglas una parte, se te acorta la otra. Esto es como la frazada corta, ¿viste? O sea, nos tapamos un poquito y nos tapamos los pies y así vamos. Nos vamos llevando, un sacrificio que es cotidiano. Y entre esas cosas yo me olvidé, y es verdad, de presentar, hace un buen par de meses atrás que la tenemos en funciones como coordinadora, unos cuantos meses, a la doctora Sartor. ¿Quién quería presentarla? Porque me gustaría que hoy se hable un poquito, quería comentarle un poquito lo que es el trabajo médico. Cosas que por ahí, y que llega a la población como qué es lo que realmente se hace acá en el hospital, aunque parezca que esta mole tiene gente que va y viene. En realidad, el trabajo del hospital, ustedes saben que es las 24 horas, y a mí me interesa presentarla y que ella, muy amable como es, les va a comentar un poquito de otras palabras. La doctora es la doctora Sonia Sartor, quien es la coordinadora de lo que es el servicio de pediatría. Y es la que se encarga en realidad del armado de todo lo que es la pediatría de guardia, pediatría de sala y consultorio de estado. Buenos días a todos, realmente un gusto trabajar acá en Salto. Si bien yo vengo de San Lorenzo, de Santa Fe, hace un año que ya estoy incorporada en la comunidad, tengo mis horarios de guardia que me ha permitido conocer a la población. En la guardia ustedes saben que se recibe gente de todos lados, de todos los barrios y de todas las zonas periféricas rurales que también tenemos a cargo. En este momento contamos con una guardia cubierta por un médico en forma diaria y tenemos pediatras y médicos generalistas que se han especializado en la parte de atención de niños. ¿Por qué aclaro esto? Porque a veces pueden ver en nuestros hechos que no en todos dice médico pediatra. Incluso el mío dice médico de familia, que es mi especialidad. Nosotros nos formamos con cuatro áreas generales, los médicos generalistas, y en general uno hace alguna opción por un área específica, de lo cual se ha ido rescatando los que han optado por pediatría. En el último tiempo se han incorporado médicos generalistas con opción en pediatría. También se tiene conocimiento en el área de ginecología, en la parte clínica, que en algunos momentos incluso nos pueden ver colaborando con la guardia clínica ante una urgencia extrema, con un paro, alguna emergencia que llegue a pacientes que excedan la cantidad de médicos clínicos. Uno como generalista también colabora si no está en accionar propio con los niños.